El Clase A52 es un hardtop de diseño europeo con refinadas líneas y logra un equilibrio entre la cabina superior y todo su casco. Tiene poco más de 16 metros de eslora y hoy en Paralelo Cero como siempre salimos a navegar y lo conocemos de prueba a popa. Luego de la prueba a este moderno barco del astillero Clase A, pasamos a las conclusiones finales, las cuales empezamos, como lo hacemos siempre, detallando sus principales características. Empezamos por la eslora que es de 15 metros con 85 centímetros, la manga de 4 metros con 30, el calado de 1 metro con 25 y el desplazamiento, el cual en este caso es de 14 toneladas. El rango de potencia va desde los 1000 a los 1400 HP, la capacidad de combustible es de 1800 litros, la de agua potable es de 440 litros y la habilitación es de 10 pasajeros. Es un hardtop que responde a las líneas de diseño europeas con refinadas líneas y un perfil equilibrado entre la cabina superior y todo el casco que conforma la estructura del barco. La utilización de mucha superficie vidriada responde a las nuevas tendencias utilizadas en este tipo de barcos. Esto ofrece un estilo elegante en su aspecto y por sobre todas las cosas, mayor iluminación interior y sensación de amplitud. Sobresale la estructura superior del hardtop de color negro y con la presencia de muchas ventanas y un parabrisas cuadrado enterizo. El techo corredizo es uno de los atractivos de este barco ofreciendo la posibilidad de navegar con el abierto o bien cerrado para los días de lluvia o frío. La popa de este 52 pies se compone de una generosa planchada de baño revestida en madera de teca con el opcional, como en el caso de la unidad que estamos mostrando en esloras, de que sea sumergible. Este sistema ofrece varios beneficios, como utilizar la de plataforma de baño sumergida o bien para montar la embarcación auxiliar o moto de agua que se puede alojar en la baulera próxima. La configuración del cockpit se compone de un amplio sillón en U con mesas para varias personas, un sillón reposera en babor, el puesto de gobierno en estribor con una parrilla con pileta en la parte trasera de este módulo. La configuración interior se compone de un camarote en proa con cama estilo isla y baño en suite sobre estribor, donde se destaca una amplia ducha compartimentada con una mampara de vidrio. El salón cuenta con un sillón en U con una mesa central y la posibilidad de anexar dos PUF para ampliar los sitios de los comensales. El interior se completa con un camarote a media eslora en la parte más baja del barco con amplias ventanas casi al ras del agua y baño en suite. La unidad que estamos mostrando en esloras está motorizada por dos IVECO diesel de 570 HP de potencia cada uno. Dos nobles motores de 4 cilindros en línea de 6.7 litros de desplazamiento y que cada uno pesa 650 kilogramos. La transmisión es mediante línea de eje con dos hélices de pena de 4 palas. Veamos algunos registros obtenidos con el GPS. A 2500 RPM promediamos una velocidad crucero de 23 nudos. Al régimen máximo de 3000 vueltas alcanzamos los 31 nudos de velocidad final. El consumo a velocidad crucero está en el orden de los 100 litros hora de ambos motores. El barco en navegación es muy eficiente, con buena salida a planeo, correcta actitud, sin tendencias extrañas, muy sencillo de timonear y con gran capacidad de maniobra. A la hora del amarre, la invalorable ayuda de la hélice transversal de proa y popa hace que todo sea más simple. Para concluir, el clase A52 Hardtop es un moderno barco dotado del equipamiento, confort, comodidades y prestaciones que requieren los clientes exigentes. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.